Pues así comenzamos el magazine de hoy, con la parte del motor con el compañero. Elio Zanon, Elio, buenos días, adelante. Muy buenos días. Pues vamos a comenzar ya, hoy poquita cosa, pero bueno, intensa, ¿no?, por lo que podemos ver, esta última competición de la Fórmula 1 en Hungría, ha tenido buena mandanga. Así es, bueno, vamos a comenzar con lo que fue la clasificación de la parrilla, donde la Paula consiguió Hamilton por delante de su compañero Bottas, y donde, bueno, pues en la segunda línea Verstappen junto a Checo Pérez. Los dos Mercedes delante, los dos Red Bull detrás. En la tercera línea, bueno, Gasly y el McLaren de Norris, que estaba muy bien. Y en la cuarta, el primer Ferrari de Leclerc, junto al compañero de Fernando Alonso, Ocon, que estaba en esa octava posición. Noveno, muy bien, muy bien, a Fernando Alonso, detrás de su compañero. Y décimo, Vettel, en la posición número 11, Ricciardo, junto a Stroll, en esa sexta línea. En la séptima, Raikkonen, junto a Giovanachi, en el 13 y el 14. Y en la quince, Carlos Sainz. Carlos Sainz, bueno, tuvo un accidente en la Q2, un accidente que tuvo que sacar bandera roja y parar esos entrenamientos, que a la postre, bueno, pues no pudo hacer nada más que esa quinceava posición. Con lo cual estaba junto a su nodo, al japonés, bastante peligroso, pero bueno, era lo que había. En la posición número 17, Russell, junto a Latifi, en la posición número 18. Y cerrando la última y décima línea de parrilla, Mazepin, junto a Mikkel Schumacher. La verdad es que estaba bastante complicado que Carlos Sainz, bueno, pues que saliendo de esta quinceava posición, pues pudiese estar entre, como ha estado demostrando estas últimas carreras, en los primeros puestos. Pero bueno, todo era esperar, a ver qué pasaba el domingo, y donde, bueno, pues vimos que por la mañana, pues estaba lloviendo ligeramente, la pista estaba seca, o sea, perdón, húmeda, bastante húmeda, no muy mojada, pero hemos sido bastante húmeda, con una lluvia muy fina, y bueno, pues todos decidieron de poner neumáticos en medios de agua. En ese momento, bueno, pues en la salida, con agua, y con las ganas que se tienen, bueno, pues en la tercera curva, no, en la segunda, tercera curva, entre la 2 y la 3, Valtteri Bottas hizo un streak, un choque con varios pilotos, donde, bueno, pues a Norris, a Pérez, a Lecler, la Verstappen, lo sacó de pista, bueno, con bastantes daños, y donde, bueno, pues a la postre, hubo otro choque con Stroll y Richardo, y bueno, sacaron bandera roja, bandera roja, que pararon la carrera aproximadamente unos 15 minutos. En esos 15 minutos volvieron otra vez a poner, porque era ya la segunda vuelta, volvieron a formalizar lo que es la parrilla, y en este caso, pues volvió Hamilton a ser el primero, porque a él no lo tocó nadie, y en la segunda posición estaba Ocon, el compañero de Alonso. Por cierto, hay que decir que Alonso el jueves cumplió 40 años, y que, bueno, pues aún siendo el más mayor, está muy fuerte. En la segunda línea, Vettel junto a Carlos Sainz, que, bueno, adelantó a muchísimos pilotos en esa primera vuelta, arriesgando muchísimo para conseguir estar en esa cuarta posición. En la tercera línea, pues un Oda, el japonés, junto a Latifi. En la cuarta línea, Alonso y Russell. En la quinta, Raikkonen, junto a Schumacher. En la sexta, Gasley, junto a Richardo. Y en la séptima, Verstappen, que sufrió bastantes daños, y por eso se retrasó tanto, junto a Mazepin, y finalizaba en esa quincea posición Giovanni. Cinco pilotos se quedaron fuera, con lo cual, bueno, pues la carrera volvía otra vez pues a configurarse tipo parrilla-salida, y a ver qué es lo que pasaba. Pero, dando la vuelta de reconocimiento, Hamilton fue el único piloto que se colocó en la posición de salida de su puesto número uno, y todos los demás pilotos, uno detrás de otro, entraron a cambiar neumáticos a boxes, bueno, a pinlane, porque se los cambian el pinlane en nada, escasamente tres segundos, y tendrían que salir de pinlane. Todos vieron que el circuito no estaba tan mal, y pusieron todo con neumáticos secos. Sin en cambio, Hamilton, que salió con esos medios de agua, pues al final tuvo que entrar en la tercera vuelta y salir el último, con lo cual perdió todas, o todas, o casi todas las opciones de poder ganar esta prueba. La carrera fue impresionante desde el principio hasta el final, porque estaban los que nunca han estado ahí delante. En esta ocasión, Ocon fuera el que dominaba esta prueba, por delante de un, bueno, Vettel y de varios pilotos, como Carlos Sainz, Alonso, Gasley, Sunoda, y bueno, pues regresando en esa quinceava posición, Hamilton hizo su carrera. Empezó, pues eso, con la velocidad que tenía, la media que tenía, empezó a adelantar pilotos, hasta que a la postre, a la falta de quince vueltas, bueno, pues chocó con ese piloto que iba a cuarto, que era Alonso, y que, bueno, pues que empezó a taparla, a taparle, porque lo que quería era que su compañero Ocon consiguiese ganar. Y la verdad es que fue esas once vueltas, yo creo que han sido las mejores once vueltas que se han dado en lo que va de campeonato, en estas once carreras que se han hecho. Y la, bueno, Alonso demostró ser y tener lo que tiene, aunque con un coche que no anda, vamos, ni muchísimo menos que el Mercedes, pero que sí que supo, bueno, pues tapar y cubrir en las curvas, en las tres últimas curvas de entrada a meta, donde le podía adelantar y donde al final lo adelantó. Pero claro, le resistió once vueltas y le restó aproximadamente unos catorce segundos, que son los que, bueno, pues que hubiesen dado la victoria perfectamente a Hamilton. Hamilton, en cuanto llegó a la altura de Carlos Sainz, que iba cuarto, bueno, pues le tardó dos vueltas en adelantarlo y luego, bueno, pues se tuvo que conformar con quedarse en esa tercera posición. Una tercera posición que le sabría, yo creo que a muy poco, pero que la verdad, la remontada fue impresionante y vimos, bueno, una carrera completamente distinta de lo que estamos normalmente habituados a ver, ya que pues salen los Mercedes y los Red Bull, tanto Mercedes, o sea, tanto Hamilton como Verstappen hacen sus carreras y normalmente pues ganan siempre. Pero que en esta ocasión, como ya he dicho, desde la última posición, desde esa quincea posición, Hamilton estuvo recuperando hasta final, terminal tercero. Bueno, entró segundo Vettel, primero Kohn, pero, claro, Vettel tuvo una sanción, una sanción por quedarle menos de un litro de gasolina en el depósito, con lo cual, nada más les trajeron 330 milímetros, con lo cual, bueno, pues esa sanción le remite a varias posiciones hacia atrás. Y en este caso, bueno, pues fue Hamilton el que quedó segundo y Carlos Sainz el que subió a podio en tercera posición. Cuarto acabó Fernando Alonso, Pierre Gasly acabó quinto, Zunoda sexto, Latifi acabó séptimo, Russell acabó octavo, Verstappen, que con muchísimos daños en el lateral de su vehículo, pues no se pudo arreglar, reparar en esos quince minutos que tenían para dar la nueva salida, pues se tuvo que conformar con esa novena posición. Décimo acabó Remy Raikkonen, onceavo Richardo, doceavo Michael Schumacher, ya a una vuelta, igual que Antonio Imanacchi y Mazepin. No terminaron ni Lando Norris, ni Leclerc, ni Sergio Pérez, ni Valtteri Bottas, ni Lance Strong, ni Sebastián Vettel, porque, como ya he dicho, lo descalificaron. La verdad es que, bueno, un palo, un palo, porque Vettel estaba muy ilusionado con haber terminado en esa segunda posición, pero a la postre las reglas hay que cumplirlas, y en esta ocasión, bueno, pues su equipo falló con el tema de la gasolina. El campeonato lo tenemos que ha cambiado, ahora ya no es Verstappen el que comanda, sino es Hamilton con 195 puntos, que tiene, con segundo está Mark Verstappen, con 187, y tercero, Lando Norris, con 113. Cuarto tenemos a Valtteri Bottas con 108, Sergio Pérez está quinto con 104, Carlos Sainz ha adelantado a su compañero, está sexto con 83, su compañero, Charles Leclerc, está séptimo con 80, y, bueno, tenemos que Fernando Alonso está en el puesto 11 con 38 puntos. Muy, muy importante, bueno, pues de cara a quedar ahora en unas vacaciones que tienen hasta el 29 de agosto, que es la próxima prueba, el Gran Premio de Bélgica, con lo cual yo creo que disfrutarán muchísimo de estos puestos que han logrado en esta última carrera, en el circuito de Ungaroring, en el circuito de Hungría, un circuito que, bueno, con 14 curvas, pues verdaderamente 6 a izquierda y 8 a derecha, en las complicadas eran las últimas tres, que era donde les podían adelantar, porque la recta de meta era bastante corta. Hasta aquí hemos dado la explicación de este Gran Premio y esperemos, bueno, pues que el próximo, ojalá sea tan divertido como este. Muy bien, vamos ahora pues con otras noticias, compañero. Así es, bueno, ya tenemos a la venta las entradas para ver el Gran Premio de MotoGP de la Comunidad Valenciana en el circuito de Cheste, como todos sabéis. Es el próximo 12, 13 y 14 de noviembre y lo primero es que los 10.000 personas o 10.000 aficionados que no devolvieron la entrada, las del 2020 que habían comprado, son los primeros que tienen derecho a elegir, por lo menos tendrán ya elegido el sitio donde van a colocarse. El aforo me imagino que estará al 50% o por ahí en esas fechas y esperemos, esperemos que, bueno, pues que todo el mundo que quiera comprar las entradas las compre, pero que definitivamente hasta el 21 de octubre no se sabrá exactamente la ubicación donde tú puedes comprar la entrada de la tribuna que quieras, pero no será exacto si al final el aforo en esas tribunas pues se podrá mantener o tendrán que cambiar. Pero, bueno, la Generalitat ya, perdón, el circuito ya ha puesto a la venta las entradas y cualquiera puede comprarlas. Los precios, pues entre 45 euros y 150 aproximadamente según qué sitio cojas. Los más caros, por supuesto, siempre son los del pinlane, los de encima de la recta de boxes y con lo cual, bueno, pues todo el mundo que pueda disfrutar de verlo allí pues estará encantado. También hay que decir una noticia importante ya que la Generalitat de la Comunidad Valenciana ha destinado 53.800.000 euros para que se puedan albergar los grandes premios del 2022 al 2026. Serán tres grandes premios porque, bueno, a partir del año que viene el campeonato en España de las cuatro pruebas que se celebran se celebrarán solo tres con lo cual una se eliminará todos los años cada uno le corresponderá al circuito de Jerez, al circuito de Cataluña, al circuito de Aragón o al circuito de la Comunidad Valenciana. Y por eso, nada más habrán tres pruebas entre el 2022 y el 2026. También vamos a comentaros que, bueno, pues que este próximo fin de semana vuelve Superbike, vuelve una carrera de la República Checa en un circuito nuevo, un circuito de Moss, un circuito que, pues yo creo que ahí han entrenado muy pocos, muy pocos pilotos. Con lo cual, veremos como una carrera muy, muy bonita entre, pues los pilotos normalmente que están en este campeonato. Jonathan Reg es el líder y su perseguidor inmediato y fuerte, el turco Razgat Yulu, es el que, bueno, pues se intentarán volver otra vez a hacer esas carreras tan bonitas que nos están dando. No estarán ni Lucas Maia, por la caída que tuvo en el último Gran Premio de Asen, que se rompió el escafoide, ni tampoco Jun Liberty, que, bueno, pues que por reestructuración del equipo, una cosa interna, pues posiblemente no esté. El que sí que puede estar será Jonas Fogger, que, bueno, pues que después de recuperarse, el jueves verá si los médicos dan acto para que pueda correr esta prueba. Regresa también Ponson, el equipo de Yamaha, tras la reestructuración del equipo, con lo cual, pues una alegría por parte de este piloto. También habrá un piloto Will Car, un piloto invitado, que es Karel Janica, un piloto que correrá en Yamaha. Fue piloto de Moto3 y ya corrió en el 2018 en Superbaez, en el circuito de Laguna Seca. Estará junto al alemán Martin Fliss. Y, bueno, una nueva contratación, un nuevo piloto, el estadounidense Jackson Uribe, debuta con el Pedersini Tean, con la Kawasaki, con lo cual, bueno, pues veremos a ver qué es lo que hace este americano en este campeonato. Y terminamos con los próximos eventos para este fin de semana. Así es, bueno, la décima prueba del campeonato del mundo de MotoGP es Tidia, en Austria, en el circuito Red Bull Ring. Vuelven después de las vacaciones con muchísimas ganas, según estamos viendo, que los pilotos han estado entrenando tanto con motos de cross, motos de carretera, en circuitos privados. Bueno, la verdad es que tenemos ganas de volverlos a ver. Y la sexta prueba de Superbike en la República Checa, que es, como hemos comentado, en este circuito nuevo de Mors, veremos a ver lo que da de sí los pilotos de Superbike. Muy bien, compañero, pues hasta la próxima semana, como siempre. Así es, hasta la próxima semana. When I am close to you And I hope that we Can spend our lives together I truly wish That this could last forever For you and me I will be with you. Thank you. Bye-bye.